Bueno, la segunda pregunta es, ¿bajo qué modelo actual desarrolla la gerencia de operaciones en la empresa? Bueno, nosotros desde operaciones y para entender un poco el concepto del modelo de operación, somos los que damos el soporte a todas las transacciones comerciales que se hacen en las barras de Comeba Multiactiva. ¿Esto qué significa? Cuando un asociado presenta una solicitud por cualquiera de los procesos que manejamos, como un retiro o se presenta un fallecimiento o se presenta una solicitud para un auxilio, una ayuda, entonces la parte comercial atiende la solicitud que después nos transfiera a nosotros y desde la operación, asegurando la operación, lo que hacemos es las aplicaciones necesarias para que finalmente el asociado perciba la solicitud que hizo. Ese modelo de operación, ¿cómo lo definimos aquí? En un front, en un middle y en un back. El front es la parte comercial, que es la que recibe la solicitud. El middle, digamos que es quien hace las revisiones o validaciones necesarias para garantizar que lo que le voy a entregar como resultado final al asociado sea lo que él me pidió. Y el back, que es donde está la operación, somos los que hacemos o somos los que damos todo el soporte para que esa promesa de servicio se vuelva una realidad. Entonces, el modelo de operación nuestro es en un esquema front, middle y back, en donde permanentemente estamos retroalimentando el front, ¿cierto? De las posibles irregularidades que se pueden estar presentando para que desde allá se tomen los correctivos y eso alimenta toda la cadena de operación, desde la solicitud del cliente o de la asociada en el caso nuestro hasta el cumplimiento de la promesa de servicio. Tenemos personas especializadas en la operación, es decir, personas que conocen, por ejemplo, de aspectos contables, personas que conocen de aspectos jurídicos, personas que conocen de aspectos de calidad. Entonces, asegurando esa parte, aseguramos la operación y aseguramos la respuesta a la promesa de servicio. Ahora, como esta es una organización basada en procesos, eso es importante también adotarlo dentro del modelo de operación, todo el esquema front, middle y back está bajo una gestión dinámica de los procesos. Retroalimentación permanente, medición permanente, mejoras permanentes, acciones colectivas, acciones preventivas, auditorías internas a los procesos que nos aseguran, como decía anteriormente, el cumplimiento de esa promesa de servicio. Ok, muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿ha pensado en cambiar el modelo actual de operación en un futuro? Tanto como cambiarlo, yo diría que es más bien mejorarlo, más que cambiarlo. Ahora, mejorarlo desde dónde? Desde todo el soporte tecnológico, porque estamos apuntando a un mejor servicio desde el soporte tecnológico que hoy en día nos está dando, digamos, el soporte. Entonces, yo diría que es más ajustar a la necesidad del cliente con lo que nos ofrece el mercado, con lo que nos ofrece nuestra propia investigación interna, y apuntando siempre a la tecnología de punta. Eso nos permite procesos más flexibles, procesos más ágiles, procesos más seguros y una respuesta casi que inmediata a nuestros asociados. El esquema promilio de nivel se mantiene, se va a fortalecer. Entonces, más que hablar de cambio, hablamos de mejoramiento continuo. De todas maneras, estamos en una organización que tiene un sistema de gestión de calidad implementado y sobre el cual siempre estamos girando en el círculo del mejoramiento. Planear, hacer, verificar, actuar. Planear, hacer, verificar, actuar. Llegamos a un punto, mantenemos y mejoramos. Llegamos a un punto, mantenemos y mejoramos. Entonces, estamos siempre en la curva de aprendizaje para lograr que ese mejoramiento continuo sea permanente. Ok, muchísimas gracias.